de vida. Los cortes de agua potable en el sur de Quito, debido al desabastecimiento de la planta de tratamiento, el troje continuarán. Informamos que barrios se quedarán sin el servicio este sábado siete de enero. La empresa pública municipal de agua potable y saneamiento de Quito continuará con el racionamiento de agua potable en los barrios del sur de la capital. Los cortes de líquido vital serán de siete horas desde las ocho a m hasta las quince horas. Para el sábado siete de enero, los barrios afectados serán Chichogallo Alto, Trébol del Sur, Nueva Loja, Franco Méndez, Las Bretañas, Girasoles uno, dos, tres, y cuatro, Alianza Solidaridad, Quitus Colonial, El Conde, Pueblo, Solo Pueblo, Interconexión Conjunto Conde uno, dos, tres, cuatro, El Ejército uno y dos, Cooperativa Luz de América, Quitumbe Medio, Simón Bolívar Medio, Cooperativa Romero, Vendedores de Ambulantes, Terminal Terrestre, Conjunto Palermo, veintitrés de mayo, El Tránsito, Turubamba de Monjas dos, El Prado, Cooperativa Los Andes, Ambrosio Acosta, San Mateo, Cooperativa Girón, Conjunto Nina Yacta, Terranova, La Balvina, Primicias de la Cultura, La Concordia, veintiséis de abril, Porvenir, Palermo, Orandine, Rumiurco, Conjunto Montepiedra, y Parte Baja de Marta Bucaram. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y guardar agua con tiempo para no sufrir necesidad en el servicio.